El Nacimiento de un Héroe Nunca salgas de esta casa sin pegarle una galletita al niño Cuando comienza a enamorarse, un mortal experimento El vaso de agua tiene 10 miligramos de Felicity Usted va a renunciar a todo tipo de indemnización ¡Ese es el hueón! Le quitará el amor de su vida Este fármaco es una mina de oro ¿Podría ser una copita de vino? ¿Cómo? Una copita Una patala raja es lo que te voy a dar, hueón Esta mujer está muerta Pero la pena ¡Lo doy más! Y el dolor ¡Horra! Solo lo harán más fuerte Con una sensual compañía ¡Sargento Astorga! ¡Gope cura cautín! Te juro que voy a averiguar quién te hizo esto Mientras él busca olvidar ¡Está! ¡Es el percito! Y olvidar Y olvidar A su manera Quiero que me traigan a personas solas ¡Es una diversidad de gente! ¡Esto es el secuestro! ¡Ay! ¡Me están juegando! Sospecho que los laboratorios de Scalpini Tienen que ver con la muerte de mi hermana ¿Por qué tetas? Soli ¿Por qué piensas que puede tener algo que... Enredos y aventuras Extraños personajes Sensualidad al filo de lo permitido El nuevo héroe chileno ha llegado ¿Quiere que te haga un chino río? Y... Usted se lo ve, ¿no? Ahora, si tiene cremita Ni un dolor ¡Viene, güey! Tome una foto Que se la llena a los cabros chicos En la casa Pero dígale Si no estudian Van a terminar como este hueón Dígale ¡Guatón, careprieta!